¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Además, ¿quién es usted? Bueno, para mí grabar la lista 2 fue un trabajo muy importante, fue más como un proyecto personal. Escribir no es fácil, producir semanalmente no es fácil, la convivencia, por decir, el trabajo con las compañeras y con los actores fue un poquito sorprendente porque tuvimos de todo, pero ahí se vieron los resultados, me siento muy comprometida con la lista 2, ahora que ya llega su etapa final o que llegó, es una gran satisfacción. Las gracias por el acompañamiento de los profesores a quienes estuvieron ahí apoyándonos, abriéndonos los ojos, sabiendo qué debíamos o qué no debíamos hacer. Igualmente para Laura y John que sin ellos esto no hubiera sido posible y por el acompañamiento de las 3 que siempre dimos lo mejor y supimos que aunque fue difícil en muchos aspectos, lo sacamos adelante. Está la cámara. Eso, cuando empiezas a hablar de... ¡Ah! Mira esta vulgaridad, miras a la cámara. Miras acá este hueco. ¡Ay! Pero qué vulgaridad, mira esto, que son esos monitos. Ay, pues, primero que todo, uno no muestra tetas y no muestra el pezón. Pero es que eso sí, aunque la mona se viste a esa edad, chic se queda. Bueno, para mí grabar la lista 2 fue una experiencia bien particular, fue una oportunidad de trabajo muy importante porque creo que, pues, esta es la vida real, trabajamos como en una producción, pues, en tiempo real, todos los días editando, todos los días grabando, todos los días realizando un montón de actividades, pues, que hacen parte de un trabajo como producción de televisión. Le agradezco, pues, a Diego por darnos la oportunidad de tener esa experiencia y también a mis compañeras, pues, que de trabajo, que aunque pienso, pues, que tuvimos dificultades, también hay que adaptar como las cosas buenas y dentro de todo creo que sacamos el trabajo adelante y por eso, pues, alcanzamos a terminar esta serie. Creo que John y Laura fueron dos personajes muy importantes para la lista. Sin ellos este proyecto nunca hubiera sido posible. Creo que su trabajo como actores y como personas dentro de este trabajo, dentro, pues, del grupo de trabajo fue muy importante para la producción y se los agradezco enormemente, siempre se los he dicho. Creo que Ana Sánchez, pues, y Ana Jaramillo también han sido un complemento muy importante para el trabajo. Y, bueno, creo que este trabajo, pues, ha sido muy exitoso porque llegamos al final y tal vez no pensábamos que fuéramos capaces de realizar una producción de una serie, pues, a este nivel y creo que lo logramos y creo que eso es muy gratificante para todos. Tenemos algo que mostrar en nuestra hoja de vida y, sobre todo, pues, tenemos amistades y lazos que hemos construido con gente dentro de producción de televisión que son muy importantes y, pues, y que seguiramos para siempre. Una monja, una monja pelota, te queremos, Ana, te queremos, te queremos, te queremos, Ana, te queremos. ¡Ole, Ana, tírate un paso! ¡Ole, Ana, tírate un paso! ¡Te extrañamos! ¡Muah! 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 ¡Buena! ¡Muah! ¡Muah! Laura Hernández estuvo muy involucrada, pues, en este proceso! Ella iba a ver la materia con nosotros, pero no pudo y, pues, ella y yo nos reunimos varias veces en vacaciones, pues, como a planear cosas, a hablar sobre la lista. Ella nos ayudó mucho en la construcción de la escaleta, de los temas de los diferentes capítulos, entonces, pues, eso es algo con lo que estamos infinitamente agradecidos con ella. Bueno, también le quiero dar las gracias, pues, a mi mamá, porque aparte de aguantarnos cada sábado grabando y algunos días en semana, pues, se ofreció para actuar y, pues, lo hizo muy bien. Muchas veces, pues, improvisó y cuando debía, pues, como aprenderse algo del libreto, pues, también lo hacía muy bien. Y también le queremos agradecer al Zarco porque, pues, no sé, creemos que esto también fue una muy buena experiencia para él y sabemos que él dio lo mejor de sí para actuar y para lograr, pues, lo que se hizo en los diferentes capítulos en los que apareció. Bueno, es complicado hacer una entrega semanal. A mí me tocaba, pues, la edición y Ana Martínez me ayudó, pues, muchas veces en eso. Era, pues, como una presión muy grande porque sabíamos que los martes y a más tardar los miércoles el capítulo tenía que estar listo. Entonces, era, pues, como correr, era sincronizar los audios con los videos. Eso es un poquito complejo, pero, pues, se logró. No me lo sé. Recreacionista. Perdón. Perdón. Para ser mínimo salgo botada así, cuando los cargos en la casa estuve, bueno. Que les enseñe ética y valores. Muchas. No, Tati. Otra vez. Listo. Ana. Perdón. Me estuve mirándole el pezón a Antonio. Ay, qué guachada. Escena 3, toma 2. Ana me lleva acá. Cuando no se las está tocando, se las está mirando. Eso, qué fuerte. Obviamente, obviamente, tiene que ser ya medio con el pasado. Cris, por favor. Mira qué es. Se las rompí. No, escuchas el irse. Ay, me la rompí. No, no, no. Se la rompí. Se la rompí un poquito. No. Bueno, no. Gracias. Y durante todo el mes, me pedía tampones. Pues yo no sé si es que le viene todo el mes o qué, pero God. Está el suripanta. Me paro y me voy. Listo. Ya. Ay, la vemos. Pues sí, vamos a hacer un asesinato que quede registrado. Un beso. Ja, ja, ja. Qué buena idea. Sólo te lo puedes. Bueno, aparte, ya que ustedes, que les voy a dar rabia y todo. A lo bien que dé. No hay que arreglar las cosas con este mar. Oye, que las cosas en las clases están muy bailan. Y además, no hay almuerzo ni ni hay post. Ja, ja, ja. ¡Ca, Cris! No hay almuerzo ni ni hay piedad. No hay almuerzo ni ni hay almuerzo ni ni hay almuerzo ni ni siquiera. ¡Gracias!